...comprender que para construir verdaderamente un mundo justo es necesario asumir la senda de los sacrificios, del trabajo, de las dificultades. Del compromiso jurado y comprometido a cumplirse. Del compromiso sagrado con lo que se jura, con lo que se sueña y con lo que se siente. Gigante de las dificultades fue Hugo Chávez. Y nosotros que somos sus hijos, sus herederos, sus hijas, quienes hemos tomado la antorcha de su legado, tenemos que convertirnos también en líderes y paladines de la lucha contra las dificultades, contra lo mal hecho, contra la corrupción, contra las dificultades de todo tipo, contra las dificultades que se nos crean o que nos crean los enemigos de la patria. Unos directamente comprometidos con quienes quieren dominar nuestra patria y otros totalmente confundidos y terminan siendo instrumentos ciegos de la propia destrucción de su propia patria. La derecha guarimbera, magnicida, que no tiene límites éticos y que va en búsqueda de sus objetivos por la vía que sea. Hombres y mujeres de las dificultades tenemos que serles. Saber alumbrar en la oscuridad, saber llevar la luz de nuestras convicciones, de nuestra moral, de nuestro profundo patriotismo, saberla llevar en todas las circunstancias.